Bueno Juanito, tu almuercito está listo. Hoy tienes frijoles sabrosos. Vámonos, abre la boca. Una cucharita pequeña. Vámonos, los frijoles son sabrosos y saludables. Ah, mira, tu hermana está en casa. ¡Estoy en casa! Hoy tenemos un gran juego después de la escuela. ¡Estupendo! Por favor, cámbiate las botas sucias. No te preocupes mamá, lo haré muy pronto. Aquí están mis zapatillas cómodas. Ah, mejor. ¿Cómo estás hoy niño travieso? No quieres los frijoles, pero ellos son muy sabrosos. Mamá, también tengo hambre. Vale, te preparé un bocadillo. Pero tú tienes que ayudar a tu hermanita. Sí, sí, claro. Ay, Juanita, entiendo que no te gustan. Mira cómo te ayudaré. Tengo una idea. ¡Muy bien hecho! Mira, Juanita ha comido a todo. ¿Cómo? ¿Todo? Muy bien hecho, cariño. Aquí está tu tostada con aguacate. Para energía, por tus estudios. Toma. Gracias, mamá. Parece que tenemos un día de vegetales. ¡Yuck! De repente, no tengo más hambre. Comí un poco de las frijolas de Juanita. Bueno, me voy a hacer mis trabajos de casa. Vale. ¿Y tú, Juanita? ¿Quieres una tostada con aguacate? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De verdad, tengo que hacer mis tareas de trabajo escolar. Aquí está mi bolsa de escuela. Me gusta la escuela muchísimo. Clase de español. Palabras opuestas. Pero, ¿qué son palabras opuestas? Mamá, ¿me puedes ayudar? Claro que te ayudaré. Y tengo un ejemplo perfecto. Escucha. Estoy escuchando. Por ejemplo, por la mañana, este florero fue vacío. Y ahora, está lleno con frijolas. ¿Entiendes? Sí, entiendo, mamá. Y lo siento mucho. Disculpa. Mentir no es agradable. ¿Lo entiendes, Juanita? No lo haré otra vez, mamá. Muy bien. A ver otros ejemplos. Activo y peregrinos. Activo y perezoso. Alto y bajo. Rápido y lento. Frente y peregrinos. Frente y peregrinos. Sucio y limpio. Llorar y rirse. Frío y caliente. Enfermo y sano. ¡Feliz y triste! Amigable y grosero. ¡Perfecto! Ya entiendo opuestos. Mira, mamá. Te lo demostraré. Juanita es pequeña. Y yo soy grande. Ahora mis manos son secos. Pero ahora son mojados. Mi pelo es largo. Juanitas, es corto. Muchas gracias por tu ayuda. Me voy a hacer mi tarea. Aquí tengo mi mochilla. ¡Hasta luego! Después. Mamá, estoy en casa. ¿Y sabes qué? Tengo un placer. Estoy muy orgullosa de ti.